El mundo está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Cabrón va a ser el narcotraficante más verga de todo México. Es hora de golpearlo. Ahora. Es el comienzo de algo muy peligroso. No se puede. 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 El caos trae buenas oportunidades, licenciado. Llamo la cabeza en el chapo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¡Carmo! Todos estamos aquí por una razón. No se puede. 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 Gracias por ver el video.